Hola a todos, soy yo de nuevo, Lidia Hermoso. Si aún no lo saben, han llegado a mi canal de YouTube donde hablamos de interpretación de sueños, belleza, moda, estilo y temas relacionados con la salud y la alimentación. Me suelen decir que debo pedirles que se suscriban y den like al inicio del video, así que aquí estoy para hacerlo. No duden en apoyarme. Bueno, creo que ya he hablado suficiente, pasemos al tema del video de hoy. La mayoría de la gente juzga la astrología por los populares horóscopos, pero la astrología no se limita a las características superficiales. De los signos solares del Zodíaco La astrología es una ciencia que se basa en predecir y relacionar los ritmos de la Tierra a partir del cosmos. Existen varios tipos de predicción astrológica, veamos algunos de ellos. La palabra natal procede del latín natalis y se traduce literalmente como perteneciente al nacimiento, relacionado con el nacimiento. Es el tipo de predicción astrológica más popular. La astrología natal examina el horóscopo personal de una persona basándose en la fecha, hora y lugar de su nacimiento. Basándose en el mapa del cielo estrellado en un determinado periodo de tiempo, el astrólogo emite un juicio sobre el carácter de la persona, su temperamento, sus rasgos individuales, sus puntos fuertes y sus debilidades. La misma carta se utiliza para hacer predicciones para cualquier periodo de la vida. Así, el astrólogo puede advertir de influencias desfavorables inminentes de los planetas del horóscopo. Puede aconsejar cómo evitar peligros, aconsejar cuándo hay que hacer, cuál es la mejor manera de llevar a cabo asuntos importantes y arrojarlos sobre cuestiones de interés para la persona. El horóscopo natal muestra el potencial vital y las oportunidades de autorrealización en la sociedad. Otro tipo popular de predicción astrológica es la astrología chorar. La palabra chorar procede del latín hora. Es decir, un chorar es un horóscopo construido para un momento en el tiempo en el que surge una pregunta concreta cuya respuesta se desea conocer. En este tipo de astrología, la persona que hace una pregunta al astrólogo se llama, querente, de la palabra latina quaerentus, buscar, preguntar. Y el asunto, objeto o persona de interés de la pregunta se denomina quesit. Con la ayuda de la astrología chorar es posible aclarar un gran número de cuestiones importantes y urgentes. Por ejemplo, es posible, sin entrar en una larga construcción e interpretación de la carta natal, averiguar rápidamente cuál será. El final de un pleito, cuando se recibirá la cantidad de dinero necesaria, si se debe concluir un contrato con una determinada persona. Y si merece la pena confiar en ella. La astrología coral se utiliza en todas las esferas de la vida. El horóscopo da una respuesta definitiva a una pregunta concreta. Para obtener una respuesta más completa y exhaustiva a la pregunta de un cliente, el astrólogo, por supuesto, necesita consultarla. Carta natal de la persona, pero para una pregunta expresa, la astrología coral es perfecta. Otro tipo de astrología es la llamada astrología mundal, de la palabra latina mundus, mundo, literalmente, astrología mundial. Este tipo de astrología es una de las más antiguas y muchos astrólogos famosos de la antigüedad destacaron en ella. Era la astrología mundana la más popular entre los astrólogos de Palacio, que en la antigüedad trabajaban a las ordenes de todos. Los gobernantes, tanto en Oriente como en Occidente. La astrología mundana se ocupa de predecir el destino de países enteros, ciudades y sus poblaciones, responde a cuestiones importantes. Relativas a un país, el destino de su poder político, el bienestar, las amenazas a la salud de la población y mucho más. Así, los astrólogos mundanos pueden predecir los cambios políticos en un país concreto, las amenazas a la seguridad, el funcionamiento. Del sistema bancario, la bolsa, las epidemias de enfermedades, etc. Uno de los ejemplos más vividos de este tipo de predicciones es el de la famosa astróloga francesa Madame Tessy, que exactamente. Un mes antes del atentado terrorista de septiembre de 2001 en Estados Unidos predijo la amenaza de un ataque aéreo y un atentado terrorista. Madame Tessy basó su predicción exactamente en la carta mundana de Estados Unidos. El cuarto tipo de asesoramiento astrológico es la astrología lectiva. La palabra viene del latín electio, elección, literalmente, la astrología de la elección. Es el tipo de asesoramiento astrológico más creativo. El astrólogo elige un buen momento para iniciar cualquier acontecimiento importante, ya sea una boda, la compra de una casa, la creación de una empresa, la apertura de una tienda, un viaje y muchas otras cosas. Como sabemos, un buen comienzo es la mitad de la batalla. Elegir mal el momento del comienzo del acontecimiento inhibe su desarrollo. En mi práctica he visto bastantes casos en los que un negocio iniciado en el momento equivocado provoco importantes dificultades al principio o incluso llevo al propietario a la quiebra. Lo mismo ha ocurrido en otros ámbitos, casarse, comprar una propiedad y muchas otras cosas. Esta antigua sección de la astrología tiene sus propias reglas, según las cuales el astrólogo calcula el momento del comienzo del caso. Para cada caso hay sus propias reglas que deben ser observadas. Y es por eso que la selección de una fecha exitosa es una actividad bastante laboriosa que requiere un cierto nivel de conocimiento y habilidad del astrólogo. Pero como resultado, el cliente obtiene una especie de carta blanca estelar para su negocio. Y para terminar, me gustaría mencionar otro tipo de predicción astrológica muy popular hoy en DIA, como es la astrología sinástrica. Se trata de la astrología de la compatibilidad humana. Está diseñada para ayudar a comprender las peculiaridades de las relaciones entre marido y mujer, padres e hijos, amigos y socios, parientes, etc. Se toman los horóscopos de dos personas cuya compatibilidad queremos conocer y se superponen uno sobre otro. Según la combinación de planetas y puntos importantes de la carta astral de cada uno, el astrólogo llega a una conclusión sobre lo favorable que será la relación entre ellos, hasta qué punto las dos personas están en armonia entre sí. Este tipo de predicción astrológica es especialmente importante para planificar un matrimonio o una aventura en común. El astrólogo puede ver todos los escollos de la compatibilidad basándose en la predicción global, recomendar o no la unión.